¿Cómo se prepara el casamiento? Bien, muy bien, tampoco sé mucho, nada, yo me estoy haciendo mi vestido y eso. ¿Sabés más de lo que contás? Siempre. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando escuchás que hablan de tu hermana o, más precisamente, de los problemas que tendría tu hermana? No, trato de ignorarlos, hay veces que obviamente me da bronca porque se dicen pavadas, pero bueno, es como que uno ya sabe que es así y está todo bien, cada uno está haciendo su laburo y es súper respetable, pero nada, mi único límite es cuando se habla de menores, eso me parece que no da, ni opinar, ni sacar conjeturas, me parece que no está bueno. Si hablan del casamiento no te molesta, si hablan de la pelea con la hija o lo que sea, sí te molesta. Me parece que no corresponde porque son cosas muy privadas donde hay menores involucrados, entonces lo que pasa, lo que no pasa, lo que les parece que pasa, lo que creen que pasa, lo que le dijeron que pasa, me parece que no está bueno. Las chicas van al colegio, no, no. Hablemos de cosas lindas, contame tu vestido, eso sí me podés develar. Sí, mi vestido lo estamos haciendo con Laurencio Adot, estamos ahí viviendo. ¿Color? Soy dama de honor, no sé si se puede contar el color, pero bueno, todas vamos a estar con el mismo color. Sí, sí, así que está bueno, pero cada una con el diseño que quiera, viste que a veces de repente te ponen, viste que a veces cuando hay damas de honor es todas con el mismo vestido, el mismo diseño que decís, ay, este no me quedaba bien, pero no, acá es libre, así que, bueno, no sé si voy a contar tanto, pero bueno, te estoy contando, no sé, ni idea. ¿Se va a mostrar en redes y revistas? Porque sabemos que el periodismo va a estar bastante alejado del lugar donde se hace el casamiento. La verdad que no sé, yo mi casamiento, te puedo contar de mi experiencia, yo lo que hice es, no había fotógrafos adentro, pero después, obviamente, como me pedían las fotos, las envié, las fotos que yo quería, porque no quería, a mí no me divertía que ningún invitado esté incómodo, viste que de repente, no sé, te relajaste un minuto en una pose que te mataron y te sacaron una foto, no está bueno, entonces, sí, como cuidar eso, pero en este caso, la verdad que esa parte no la hablé, la voy a llamar. ¿Cómo te cae tu futuro cuñado? Bien, re bien, me llevo muy bien con Manu. Simpaticón. Sí, rey, la familia es un amor, no, todo súper. ¿Con los ojos cerrados le decís, sí, Nicole, este es el hombre casate? Sí, sí, porque confío plenamente en lo que a ella le hace feliz, mientras yo vea a mi hermana feliz, siempre la voy a apoyar.